¿Cómo fue eso de tomar tu maleta e irte a México? ¿Fue una decisión planeada o...? Sí, lo que pasa es que yo estaba estudiando teatro aquí en la UNIAC y me gané una beca para ir a estudiar a México, un semestre de la carrera entonces llegué a México y me encantó y luego volví a Chile a terminar la carrera y me fui a vivir ¿Y no volviste más? Y no volví más, pero es que yo... Y no vuelve más, me encanta México Lo que pasa es que siempre pensé, la gente siempre dice como lo que quiere siempre dije que es lo que no quiero y yo sabía que no me quería quedar en un lugar como para siempre entonces, porque no sé si escuchaste que viajamos siempre cuando era más chico entonces yo no me quería quedar en Chile toda la vida sabía que quería salir y México es un país que por estar en el centro de América también recibe mucha gente, pasan muchas cosas y me siento cómoda en ese sentido Generalmente a los hijos de diplomáticos les cuesta mucho tener arraigo en un solo país ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho tú? Y yo he vivido en un montón de lugares distintos o sea, yo después de lo que te contaba me fui a vivir a Argentina el año 2013 me fui a vivir a Rusia después me fui a vivir con ella a México el año 2013 después volví a Buenos Aires, después me fui a Barcelona y si bien amo Chile y siempre voy a decir que soy chileno, es mi país y quiero que ganemos el mundial siempre como que hemos tenido esos bichitos en los pies de querer viajar, no tenemos problema en movernos Y además Roberto, en cuanto tiene un tiempo libre se va, o sea, no es como que... Sí, lo tampoco, a tú le cuesta mucho Se va a cualquier otro país de vacaciones De hecho, yo en México siempre vengo mucho para acá para Chile y para Argentina y Roberto me dice, pero ¿por qué siempre vienes para acá? ¿Por qué no sales a otro lugar? Y dije, bueno, es que quiero venir a ver a mis amigos y a mi familia Él es más en ese sentido como que se explaya más en el mapa viajando Gracias por ver el video